Sintoniza el día antes de las carreras, la programación, ambiente hípico, con el Yefrazo a través de nuestro canal en YouTube con noticias, entrevistas y orientación sobre las carreras en el hipódromo camarero. No te lo pierdas, ambiente hípico con el Yefrazo. Saludos a todos los hípicos y seguidores de nuestra programación, ambiente hípico, con el Yefrazo a través de nuestro canal El Yefrazo en YouTube. Si aún no ha tenido la oportunidad de suscribirse, no pierda el tiempo. Suscríbase para que esté al tanto de nuestras noticias, entrevistas y orientación para las carreras en el hipódromo camarero. Hoy sábado 7 de abril estaremos analizando la carrera de mañana domingo 8, que cuenta con 7 carreras, 6 válidas para el pool de 6 y la no válida solamente para efectos de premio. Eso será aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde donde estará amigo Julio Forti. Como dijimos en dicha entrevista que le hicimos al jinete Juan Carlos Díaz, que si iba a montar a este ejemplar amigo Julio Forti, es cierto, va a estar montando amigo Julio Forti, el gran jinete, el rompecorazones Juan Carlos Díaz. De esta manera nosotros vamos a comenzar nuestro análisis sin antes disculparnos porque en el día de ayer no tuvimos la programación ya que estábamos haciendo unos compromisos, pero hicimos lo propio por llevarle a ustedes la información escrita y espero que siempre, como siempre digo, que sea de su agrado para sus jugadas. Vamos rápido al segundo evento donde empieza a jugar el pool de 6, exacta dupleta de segunda y tercera, distancia de milla y un 16, aquí van nativos, 4 años y mayores de reclamos de 27 mil en este segundo evento. Mi primer candidato lo va a hacer el número 2, Dreams and Beers, la monta de Juan Carlos Díaz, vino muy bien de descanso, ganó ampliamente, Juan Carlos Díaz nuevamente insiste, va a distancia larga. Mi segundo candidato va a ser el número 3, Lluvia de Nieves, la monta de Edwin Castro, vino bien trabajado con Juan Carlos Díaz, no hizo nada en la carrera, nunca se vio, para esta ocasión le monta a Edwin Castro, creo que la milla debe beneficiarle mañana, en el día de mañana a Lluvia de Nieves y un tercer candidato va a ser el número 1, Guanajivo, la monta de Eric Ramírez, este ejemplar está corriendo en grado 1 con arquitecto exclusivo, creo que ejemplares que aquí deberían ser favoritos amplios, Guanajivo está pasando por una buena condición y si sigue así mañana puede hacer una buena carrera con la monta de Eric Ramírez. Añado en el cuadro el número 5 platino, la monta de Israel Onís Rodríguez por el factor velocidad y a Ballmaster, que va por primera vez a distancia larga y con la monta de Benjamín López, si Palatino no sale muy bien pudiera ser todo el camino Ballmaster. Juego a los 5 abriendo el pool de 6, del 1 al 5 en este segundo evento. De esa manera pasamos al tercer evento, distancia de 1.200 metros van importadas nativas potrancas, 3 años de reclamo de 4.000, vuelve Yerica reclamable a 14.000 dólares. En este tercer evento, aquí se encuentra el jefrazo para las carreras de mañana en el hipódromo camarero, donde empieza la jugada del primer pool de 4, exacta trifecta, dupleta de tercera y cuarta y culmina dupleta de segunda y tercera. En este tercer evento, mi primer candidato y se va en línea es el jefrazo para mañana, lo es la número 7, Miss Lyon. La monta de David Rosario, esta no lo hizo del todo mal en su primera carrera, creo que tuvo varios problemas, venía avanzando, para mañana espero una mejor labor. Mi segundo candidato en este tercer evento, lo es la número 4, Point of Action, la monta de Eric Ramírez, no le cuento tampoco su última, creo que para mañana y la monta de Eric Ramírez es muy pero como infactible, tercer candidato a la número 8, vuelve Yerica, esta no lo ha hecho del todo mal, reclamada en su última, vamos a ver cómo lo hace y un cuarto candidato a la número 5, Special Rate, la monta de Luis Hiraldo. Juego en línea, el jefrazo para las carreras de mañana, la número 7, Miss Lyon, la monta de David Rosario. De esa manera pasamos al cuarto evento, distancia de 1.200 metros, van nativos, 3 años y mayores, maiden de reclamo de 4.000, aquí empieza la jugada del primer pool de 4, primer pool de 3, exacta trifecta, dupleta de 4 y 5, culmina dupleta de 3 y 4. En este cuarto evento, mi primer candidato es el número 5, Cherokee Six, la monta de Juan Carlos Díaz, se jugó muy bien en su debut, venía con buenos trabajos, hijo de Hawken High, creo que para mañana la monta de Juan Carlos Díaz, muy pero como infactible, aunque a la distancia de 1.200 metros se le pudiera hacer un poco larga, y donde fue donde debutó, que se desplomó en los últimos metros, vamos a ver cómo lo hace mañana, segundo candidato va a ser el número 3, Patriarca, la monta de Benjamín López, este debutó con un ejemplar ganador al Perpetuan, creo que para mañana hay que considerarlo en toda la jugada, y con la monta de Benjamín López de igual manera, tercer candidato va a ser el número 1, Príncipe Saeed, la monta de Kenel Peugeot, y un cuarto candidato, el número 8, Monaguillo, juego en línea, dos ejemplares, el número 3, Patriarca, con el número 5, Cherokee Six, 3 y 5 en el cuarto evento, de esa manera repetimos lo que estamos jugando del segundo, el cuarto evento, que le llegó una cortesía a usted, de la agencia IPCA 698 y la barrita del licenciado allá en el sector del poltón, en Barranquita, con nuestro amigo, el gran Wilfredo Rodríguez, la gran Isa en el teclado, y en la barra, el gran Chino, que estuvo de placer en el día de ayer, el gran Chino pide que hay, ahí en la agencia IPCA 698 y la barrita del licenciado, también una cortesía de Jokitac.com, la tienda más completa en artículos de hipismo, Jokitac.com, también una cortesía de Ortigraf, rótulos e impresos, localizado en la provincia Bayroa, en Caguas, con el teléfono 787-938-6343, y la agencia IPCA 690 y la olla Sport Bar, está localizada en la carretera 172, en el barrio Celtenejas, en Sidra, con nuestro amigo, el gran Gilberto Meléndez, y el lípico Rap, en el teclado, tira del pulpote, la agencia IPCA 690 y la olla Sport Bar. Vamos rapidito, del segundo, el cuarto evento, segundo evento, jugamos todos, del uno al cinco, en el segundo evento, tercer evento, jugamos al Jeffrazo en línea para cargar de mañana, número 7 Miss Lion, y en el cuarto evento jugamos al número 3, Patriarca, con el número 5, Cherokee 6, 3 y 5 en el cuarto evento. De esta manera pasamos a la gran promoción, el 22 de abril, bailando antes de ir al Día Nacional de la Salsa, escuchemos y veamos esta promoción. En carrera para el Día Nacional de la Salsa 2018, el domingo 22 de abril, desde las 12 del mediodía, en los predios del Hipódromo Camarero, Salsero, ven a calentar motores con la música de la mulense, para todo el baileador, la puertorrican power, DJ oficial del Día Nacional de la Salsa, DJ Carlos Fernández y la animación del púho loco. Tendremos artesanos, kioscos y la pura adrenalina de las carreras. La entrada es totalmente gratis. Gratis. Te esperamos el domingo 22 de abril, desde las 12 del mediodía, en los predios del Hipódromo Camarero. Se sortearán boletos para el Día Nacional de la Salsa entre los presentes. No se permitirán deberitas. Te invita la emisora oficial del Día Nacional de la Salsa, edición número 35, el domingo 29 de abril, en el Estadio Irán, Víctor. Ahí vieron, ahí vieron la promoción del 22 de abril, Z93 y el Hipódromo Camarero, te invitan para que usted pase una excelente y la pase muy bien, ahí en el Hipódromo Camarero y pueda disfrutar de las carreras como tal. Vamos rápido al quinto evento, donde está la Agua de Sócricas, dupleta tradicional de quinta a sexta, culmina dupleta de cuarta a quinta. Este quinto evento, distancia de 1.000 y un 16. Aquí van nativos, cuatro años y mayores de reclamo de 4.000 en este quinto evento. Mi primer candidato lo es el número 8, el caribeño, la multa de Cristian Navarro. Ganó muy bien viniendo de descanso, reclamado en esa carrera. Viene nuevamente a distancia de 1.000 y un 16. Viene a distancia de 1.000 y un 16. Su última fue a mí en octavo. La multa de Cristian Navarro, nuevamente muy pero con mi jugable, es mi primer candidato. Segundo candidato lo es el número 11, el magistral. La multa de Sacha Ortiz. Mejoró mucho en su última, en planes de clase. Yo lo tengo en mi cuadro para mañana, el número 11, el magistral. Tercer candidato. Lo va a hacer el número 10, yo soy mejor. La multa de Benjamín López, mejorando por carreras. Benjamín López ya lo ha llevado a la victoria. Es mi tercer candidato y un cuarto candidato. Lo va a hacer el número 9, el Robocop, con la multa de Luis Iralo. Yo juego dos ejemplares en este quinto evento. El número 8, el caribeño, con el número 11, el magistral. 8 y 11 en el quinto evento. De esa manera pasamos al sexto evento. Este sexto evento, distancia de 1.000 y 16. Aquí van nativos 4 años y mayores de reclamo de 4.000. Aquí culmina el primer pool de 4, primer pool de 3, dupleta tradicional de quinta a sexta. Ahí jugada en este sexto evento. De exacta, aquí ni la trifecta, súper efecta y dupleta de sexta a séptima. En este sexto evento, en este sexto evento, yo voy a jugar en línea el número 2, Abayard de Heat. La multa de Juan Carlos Díaz. Juan Carlos nuevamente se monta. En su última tuvo que tener unos problemas, pero nuevamente en acción. Yo lo voy a tener en consideración y lo voy a jugar en línea el número 2, Abayard de Heat. Segundo candidato, lo va a ser el número 7, el productor. La multa de David Rosario. Viene a montarlo para esta carrera, con quien ha tenido buenas labores. En mi segundo candidato, tercer candidato, el número 9, Ernesto M. Si hay una sorpresa, este ejemplar, el número 9, Ernesto M. Y un cuarto candidato, el número 3, Corcovado. La multa de David Ortiz. Juego en línea en este sexto evento, el número 2, Abayard de Heat. La multa de Juan Carlos Díaz. De esa manera pasamos al séptimo y último evento para las carreras de mañana, domingo 8 de abril. Séptimo evento, distancia de una milla, van importadas. Potranca, tres años maiden de reclamos de 8.000. En este séptimo evento, la primera vez que va a distancia larga, culmina el pool de 6, segundo pool de 4, segundo pool de 13, dupleta de sexta a séptima. Hay jugada de exacta, trifecta y su perfecta en este séptimo evento. Yo voy a jugar en línea. Para carreras de mañana, número 3, Lilo Ochoa. La multa de Israel Onís Rodríguez. Creo que estas, sus dos carreras son muy aceptables. Debutó en 1.400 metros. Creo que para la milla debe hacerlo muy bien. Vamos a ver cómo coge esa segunda curva. Es mi primer candidato con la multa enérgica de Israel Onís Rodríguez. Segundo candidato va a ser la número 2, Nahuara. La multa de Luis Hiraldo. Un tercer candidato a la número 6, Juan Bictix. La multa de Javier Santiago. Y un cuarto candidato a la número 8, Cántaros Princess. Juego en línea en este séptimo evento, la número 3, Lilo Ochoa. De esta manera, culminamos nuestra orientación para las carreras de mañana, domingo 8 de abril, en el Hipódromo Camarero. Espero que nuestra orientación haya sido de su agrado. Que tengan, como siempre, una excelente noche. Sin antes, ya estamos, ¿verdad? Vamos a estar esta noche disfrutando de la carrera en Penn National para darnos un gustito acá de los exteriores. Pero, espero que sea de su agrado. Que tengan, como siempre, una excelente noche y éxito para el examen de mañana.